Fuego, 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 fuego 1, 2, 3, 4 Llámame a los pana, los amigos míos Llámame a los pana, los amigos míos Y dile que venga que no te es el lío Y dile que venga que no te es el lío Yo traigo fuego, yo traigo fuego A la cintura, a la cabida Yo traigo un juegueco, yo traigo un juegueco, un Commissioner Yo traigo bañateo,ренvengan mujeres, para la con에서는 Hay mujeres venga, para cosas eras Y yo lo que traigo es muchas candelas Que diga que lo que traigo es muchas candelas Yo traigo fuego, yo traigo fuego po' la sectora, payment a la camera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La banda gorda! ¡Va a recoger! ¡La banda gorda! ¡Manchete, machete! ¡Manchete, machete! ¡Manchete! ¡Oye, mami! 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 ¡Oye, mami!